Música Hace poco escuché a un empresario de una gran compañía de Castilla y León hacer una defensa a ultranza de la formación de su plantilla. De hecho, a la hora de analizar el balance del pasado año, este empresario destacó sobre todo el capítulo de formación, las horas impartidas, la inversión destinada y los trabajadores beneficiados. Nos confesó que no todo el mundo pensaba igual en su empresa y que, de hecho, el director financiero le dijo en una ocasión Presidente, no sé para qué invertimos tanto en formación cuando corremos el riesgo de que nuestros trabajadores o algún directivo se vaya a la competencia cuando, además, hemos mejorado su cualificación, con lo cual les haremos más fuertes. A lo que este empresario contestó Estás equivocado. El riesgo que corremos es no formarles y que encima se queden en nuestra empresa. Palabras sabias de un gran empresario.